¿Estás escuchando? No estoy escuchando nada. ¿Qué es? ¿Qué haces acá? Nada. No hago nada acá. Me estoy yendo. Acá no tenés a Romeo. Lo estabas buscando. Contale, pregúntale. Lo sé. ¿Qué te quería decirle? No, lo que pasa es que yo pensé... ¿Qué pensaste? ¿Que Romeo estaba solo? No, no pensé. Yo pensé que... Nada, yo te quería... te quería agradecer porque sé que te preocupaste. De nada. Anda tranquila. ¡No, anda nada! ¿Dónde vas? ¿Qué te pasa? Nada me pasa. No, no, ¿sabes qué? Hay un broma. No lo tenés que entender. Romeo es mi novia. A mí no me cabe que estés dándole vueltas todo el día. Se terminó. Basta, va, va. Anda, anda. Anda, Simona, anda tranquila. Por favor. ¡Cerrá la puerta, mi amo! No, 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 no. Sí. ¿Qué pasa, pendeja? Ya está. Es esto que no quieren hacer todo lo demás. ¿Cierto? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Te tengo una noticia. Tengo la idea para el cumpleaños de Rosa. A ver, contá. Viste que a ella le gusta que toquemos la bandita. Imagínate si vos cantás con nosotros. Yo ya se le dije a Romero. ¿Y qué dijo? Yo preguntarle a vos. No, como fue tu idea quizá me podés contestar vos. No, bueno, sí, ya sé, pero yo no soy el vocero de mi hermano. Preguntale vos. ¿Me querés preguntar qué dije? No, que me parece una buena idea. Me parece una buena idea. Tu mamá se lo merece. ¿Ah, sí? Sí. No, me parece que no. Bueno, no, entonces no. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué están hablando? ¿Qué pasa? ¿Qué es por mí? ¿Qué tengo de verdad? ¿Hice algo malo o qué? Me parece que el regalo de la mamá lo voy a elegir yo, no a ustedes. Ah, bueno, si no quiere hay que dejarla. Es listo. Totalmente tienen que arreglar. Es una cosa media tensionada acá. No entiendo qué estás pasando. Para nada, en lo absoluto. Me parece que no. Bueno, entonces, ¿qué? Yo creo que habría que pensar un poquito más. Es por Rosa. No es por vos, ¿no? Es por Rosa. Sí, sí. Dale. Ah, bien. Dale, cantemos. Listo, a gusto. Cantemosle a Rosa todos juntos con la banda. Listo, a gusto, a gusto. Me encanta, me parece una rebuena idea. Sí. Dale, genial. Ahora les pido que se tomen el palo porque tengo que lavar las sabanas de Romeo, que tiene un tufo tremendo. No sé qué haces a la noche, Romeo, porque es un olor. Tiene una baranda. Vayan, vayan. Chau. Desayamos, ¿eh? Dale, desayamos. ¿Todo bien? No, todo mal. Igualmente ya me estaba yendo. Ya entendí el lugar que ocupo en este festejo. Yo te puedo pedir encarecidamente que no empecé a salir. Sí, encarecidamente. Estoy pintadísimo. ¿Por qué no me dijiste que ibas a tocar con estos chabones? No sé, porque salí improvisado. ¿Qué sé yo? No lo teníamos recontra preparado. Bueno, la verdad es que no me cabe ni media. Bueno, dale, Piru, por favor. Te pido ese cumpleaños de la mamá, ¿entendés? Yo lo que no entiendo es si vos esto lo haces a propósito o sin querer y que es peor todavía porque no pensás en mí directamente. No, ve, empezás. No, vos estás hablando boludez, entiendo. Ya empezás a hablar pavada. Dale, vamos a cantar con los chicos. No, no, ¿qué? Con esto, con esto. No, ni empeído. Ni empeído. Yo no soy teneo ni tuyo, ni de ellos, ni de nadie. No, 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 pero me parece que cualquier cosa lo que te dicen. Sí, está todo bien. No, no, está todo mal. ¿Por qué? ¿Te jode? Me jode. Vos me estás hablando así. A mí me estás hablando. Estabas gritando a eso. Me parece que te está deshidratando. Le puedo pedir que se acuerde que es el cumpleaños de la mamá. ¿Qué pensás para decirme a mí cómo tengo que hablar? No entiendo. Te hablo mal a vos. ¿Por qué te calmás un poquitito? Porque te estás poniendo medio un tarado, me parece. ¿Quién carajo sos vos para decirme a mí que me calme o que me ponga contento o si te comiste una mano? ¿Cómo vas a estar loco? ¿Cómo vas a hacer algo así? ¿Romeo, también no? ¿Por qué no? Porque siempre hay horizontes y lo que menos importa es dónde. Porque en todos los caminos siempre hay alguien con quien andar. Porque no hay barrera más grande que en la que vos te pones adelante. ¿Por qué me diste y estás triste? ¿Por qué tratas de multar? ¿Por qué decís lo que fuiste? ¿Entendés de lo que serás? ¿Por qué no? Es pa' tanto, ¿no? Perdónalo a Pirú, es buen pibe. No, sí, sí, ya sé. Todo bien. Me parece que el pibe se puso mal, se puso celoso. Yo también me hubiese puesto celoso en su lugar. Sí. Sí, no sé si le hubiese pegado una piña, pero está bien lo que hizo. Sí. Sí, igual ya está. No va a volver a pasar. No tiene por qué ponerse celoso ya. Porque somos novios ahora. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, sí, tanto como novios, novios. Novios de novios, de novios no. Pero nada, nos queremos. Él me quiere, yo lo quiero a él y sé que no me va a hacer sufrir, así que por qué no probar, ¿no? Nada más que soy un minuto.